En un encuentro sin precedente, la red de jóvenes de la provincia mayaveque se reunió en la empresa minera de Occidente para dialogar sobre sus avances, inquietudes y nuevos proyectos. Entre las iniciativas propuestas se encuentra la implementación de un plan de formación y superación que incluye la creación de aulas de inglés y comercio exterior. La idea es enlazar a estos jóvenes a nivel del país con el objetivo de dar soluciones a problemas comunes y a problemas específicos también que en comunión entre todos los sectores se logre realizar. Aquí hay un componente importante que también son las universidades. El Ministerio recientemente firmó convenios de colaboración con todas las universidades del país cuyo objetivo es básicamente de preparación pero también es cómo vincular a los jóvenes a nuestras industrias desde tercer año de la carrera. Al final de la reunión se llevó a cabo una votación democrática para elegir al joven que representará a la provincia mayaveque. Con esta visión de trabajo en equipo y capacitación constante, la Red de Jóvenes de las Empresas Eléctricas de Mayaveque busca fortalecer sus capacidades y contribuir de manera activa al mejoramiento del servicio eléctrico en la región. En directo, Daniel Oliva.